Bienvenidos mis amigos al resumen de Ghost Dream Park en Español, hoy viernes 11 de agosto de este año 2017, aquí lo tienen, disfrútenlo por Ghost Dream Park en Español. Gol 2, Shackle Fosestor, segundo Arkadadi, tercero padeado Room for the World con Grant Jr. Será el enemigo de Spread Jet que pasó a dominar la competencia, Spread Jet adelante, ataca por dentro JB Quick otra vez, JB Quick contra Spread Jet que está dominando, JB Quick vuelve a la pelea pero que va, les va a ganar el 2, Spread Jet ganó Spread Jet, segundo JB Quick, tercero Papapit, cuarto Sir Hanon, quinto Worry Joe Tee, último para Kid Big Ronde. Yigoford Grignett con Roberto Alvarado contra Yagof Diamond que está dominando, domina Yagoford Grignett, ataca Yagoford Grignett por la parte exterior y no puede pasar del 8, va a ganar Yagoford Grignett, ataca por fuera, por fuera Yagoford Grignett pasando pero ganó el 3, Yagoford Grignett, segundo Yagoford Grignett, tercero el 8, Dan Scott. Ana Caterin vuelve por dentro Adocinda y también mejora mucho Baito Aymay por fuera, dominando la número 5, se cruza adentro, insiste por fuera Adocinda pero que va, les va a ganar Valiant Princess, no puede perder, ganó Valiant Princess la número 5, segundo el 4, Adocinda, tercero el 6, Baito Aymay, cuarto la número 2, Ana Caterin. Recta final de Ghost Reampar por fuera, insiste la número 9, Tequila and Tacos y también Surprising Twist por la parte exterior de la cancha, Surprising Twist con Emisael Jaramillo, inmenso por fuera, la pupila de Alexis Delgado Romero, su primer triunfo en los Estados Unidos, ganó Surprising Twist. Segundo Frequence Camp, tercero la número 9, Tequila and Tacos. Beautiful Day, viene duro por fuera, la de Batista y la pupila de Elizabeth Doblez, inmensa por fuera con José Batista, ha pasado a dominar Beautiful Day, viene volando ahora la número 1, Moulay Salsa, pero tarde les va a ganar Beautiful Day, ganó Beautiful Day, segundo el 1, Moulay Salsa, tercero el 6, Estarchi Reina, cuarto el 4, Roraima 2. Love Flu contra la puntera, Red Agua, Red Agua está adelante, insiste Love Flu por la parte central de la cancha, dominando la número 8, Red Agua, pero Love Flu, inmensa por fuera con Tyler Gafariore, su victoria número 200 por la parte exterior, va a pasar Love Flu, ganó Love Flu, segundo Red Agua, tercero el 10, Indominus que venía volando. ¡Gracias! 6, por fuera, Alpine Sky en foto con Mamá Joyce. Tercero, Concer, White Kiss. Con Contraction y viene volando ahora Forever Admiral por fuera, pero que va. Les gana Contraction. Tercero en el día para Tyler Gaffariore. Ganó Contraction. Segundo el 6, Forever Admiral. Tercero el número 3, Salud de Conor con On Cruise Control. Recuerden mis amigos, el post time mañana sábado a las 12 y 45 minutos. Una hora antes estaremos con nuestro show de pronósticos aquí en Goldstream Park en español. Gracias. Gracias.